La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Al nacer antes de ser La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Dios de Amor El Rey de Paz El Salvador El Redentor Yo soy Dios Todopoderoso Jesús Hijo de Dios Quien sana los heridos Y al clamar Yo soy El Salvador del mundo El que murió por ti El Alfa y la Omega La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo soy Dios Todopoderoso El Salvador del mundo El Salvador del mundo El Salvador del mundo El Salvador del mundo